ahhh ahhh mira eso que gono rae maspa tambien pues que vienes que tener un equipo a nosotras y sera muy malo si, lo tengo a ti apenas 21 kills jugamos uno contra uno o que? vamos nos tiramos uno contra uno vamos a hacer lo real va pues, pero ese es en Warzone a ver yo lo hago cual tienes tu? inflador, usemos esa como el inflador? yo no tengo ningun inflador ah la inflador, la WSP inflador eso esa arma, la SWAM eso eso, vamos con esa va pues ahhh ay nooo nooo ay bro, que me esta pasando con mi fucking aim donde esta? pues estas campeando o que? toda esta campeando nooo, estoy jugando por este mapa como loco mirame, mirame, mirame uy, que es eso bro? este tipo esta en una alcantarilla, literalmente la rata de esta no? uy no, que jugada tan asesina fue esa dentro de una alcantarilla te pasaste ahí uy, de rato este es mi hijo este es mi hijo sepa eso siempre ay yo no me lo puedo creer creo que me quedé sin balas en esa bro que p*** como este tío me esta ganando tanto bro porque el único mejor que vos imposible bro, imposible ahí estoy fallando todo tambien nooo, bro que esta pasando vamo, vamo, vamo no no sep** vamo, vamo, vamo vamo Uy, me quedé sin balas. Yo no lo puedo creer, bro. Ay, Dios mío, qué suerte tiene esta p***, bro. Ay, bro. Bro, ¿por qué te sigo ando tan mal? Yo no juego así. Imposible, bro, imposible. Yo no, bro. Ay, Dios. Muchachos, ¿qué me está pasando, bro? Imposible que esté en SEMI porque yo en Warzone. Imposible, bro. En Free Fire te lo acepto, pero aquí. Imposible, bro. Dime más buenos que a vos. No es imposible. Mira cómo campea la ratica. No estás campeando. Mira que te se muestran a otro lado. Mira, mira, mira. Está en la alcantarilla como siempre. Mira, mira la ratica esa como esta. Le llegó por detradito. De la campera que es. Oye, parce. No es que mantiene esta p***. No es que mantiene esta p***. No es que va a perderlo, bro. Ay, bro. ¿Qué m*** está pasando? ¿Qué m*** está pasando, bro? Ay, bro. Tienes suerte que me estás agarrando con 13 horas de stream. La mano cansada ya. Tienes suerte que me agarra el 9 en 7 para que vea. Y eso que lo va a ganar. No va más. Andate diciendo que no va a perder. No estoy diciendo que la va a perder. No, que suertudo, bro. Pero me agarró todavía con la poca vida de la anterior ronda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le quería dar cancha a la que me agarró. Lo va a matar ahora en adelante. No me va a matar ahora en adelante. Ahora en adelante no me va a matar. Ay, bro. Ya te dejé tu tiempito de disfrutar, bro. No, no puedes. Ay, qué suerte, bro. Ay, qué mentira, parce. Ay, yo no puedo creer, bro. Ay, yo no puedo creer. 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 Ay, qué campeón. Mira cómo yo corro. Yo estoy corriendo por todo el mapa. Mira, mira, mira. Yo estoy corriendo. Yo estoy corriendo. Yo estoy corriendo por todo el mapa como loco. Ay, pero la remontada que metí estaba duro. Porque es que al principio estaba escuadrada. Ay, qué puta más de buena. Mira, si yo hubiese jugado al final. Como estaba jugando al principio. Al principio la jugué muy mala, maquía mucho. Vamos a la revancha, pues. Vamos a la revancha. Pongo otro mapa, pongo otro mapa. No, ese está bueno. Es el de los PvP, los otros muy grandes. Es el de los PvP. Listo, para que aprenda alguna vez. Para que sepa quién es el que manda, pues. Empezando. Listo, pues. Relajado. Miren cómo me agarra, ve. Miren cómo me agarra así. Ni, ni, ni. Ni me he curado el anterior. Ahí te fue. Ahí está. Después está escondidito como una ratica. Ay, bro. Pensé que el cuerpo muerto era ese tipo acostado, bro. Oye. Uy, ¿qué es la que voy a hacer? Uy, no. No, es muy bueno, ¿no? Ufff Ufff Jem Ufff Cree que me vas a hacer la misma jugadita de mierda que me cambia de lado Ay bro No, pero es tipo donde me sale bro Ponde iba bro, ponde iba Ponde iba, si me puedes decir ponde iba Te puedes decir ponde iba Y campero bro Mira, mira el campero eh Para dormir Jajajaja Campero el tipo esta apuntado Arriba de un techo Ahora mi pues, chao Se vaya alguien Se falla ahí muchach Ay Pero What Que fue esa mierda Que suerte Ay dios Ay Ay Uy, que, que, uy no Que cochino bro Miren como esta, uy Que cochino este tipo bro Ah, como que la quiere jugar asi ahora eh Que cochino bro Uy no, 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 que rato tan gigante bro Cómo se va a lanzar esa ahí Cómo se va a costar ahí tan asqueroso bro eh Como se va a costar ahí tan asqueroso bro eh Hay abusadores de eso Mision time is half over Maintain the lead Urgh Ay Eh Oye, el tipo, ¿dónde está, pues? ¡Steven! ¿Se le cayó? ¿O qué? ¡Bro, el tipo está! ¡Uy, qué cochino, bro! ¡Uy, yo no lo puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer, bro! ¡Qué cochino! Bro, esta es la cosa más asquerosa que he visto en toda mi vida. ¡Uy, no, Steven, me está jugando! ¡Mira eso, mira! ¡Ay, pero Steven! ¡Estás subiendo los ratas! ¡Ay, quiero jugarlo así! ¡No, pero este tipo, ¿qué está haciendo? ¿Me estás corriendo o qué? ¡Dios mío! ¡Ahora, mira el crack! ¡Que te vaya bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete al canal! Destrucción anal ¿El conejito o qué? No, se marca siempre, se saco por la espalda, huevón ¡Qué hijo de puta basura, mano! ¡Uy, qué penetraba! ¡Ay, no! Esto va a popo, no, pues Penetraba a mis tres clientes, eh Sin condón ¡Ay, no! ¡Ahí llegó la mierda! ¡Uy, no! Partidita de ano Relajadito A las tres de la mañana ¡No! Apenas me ha ganado una loca ¡Mira, mire, mire! ¿Qué pasa? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¡Ay, no! Muy sencillo, bro Muy sencillo, la verdad No ¡Veintinueve muertes! O sea, la pasaba campeando Como un... ¡No, no! ¡Obvio! Este tío me está diciendo Que la estaba campeando ¡Uy, me te estaba contando Como una rata! Bro, me la paso corriendo Por todo el mapa No, muy sencillo para mí Es que esto es muy sencillo Para mí, la verdad Ya, es que yo soy el mejor Te puedo decir Yo soy bueno ¿Mogar a Sniper, pues? ¡Vamos, guay Sniper! ¿Pero cuál es Sniper, perqueamos? ¡Oh, no sé! Este tío no con lo que sé, pues Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es cierto Que no creo Solamente Sniper, nada de pistola Nada de... Nada de granada tampoco You have threats on all sides No, no Que mira de mierda No es Sniper, bro Ser muy bot, mano Puede ser muy bot, huevón No, pero bro Si quiere que pegue la otra mira Con la que se sienta como No, pero obviamente Yo no voy a tener una mira más larga Vale, usa la misma Igual te va a ganar ahora, tranquilo Ah, que tal te va a dar unas 10 horas Para apuntar Ah, que puta rata tan gigante ¿Tú estás en mano, no? Si, ah, que habla, ¿qué? Eh, eso mantiene en los techos, mano Si, si ¿Qué quiere decir? No, no teníamos bala, bro No, no teníamos bala, bro Me agarro por la espalda Y le di Bro, what the fuck No, se puso los hacks Ay, dios mio Mira como se queda esperandome la rata esa, droga Si, 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 claro, si, si Ah, no No Lo tengo de perro Espaldero, mano No, pero mira como te quedan de ahí Bro, como, si lo tenia yo en la mira, what the fuck No 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 Míralo, míralo, ahí en el techo montadito, esperando. Uno crack. Bate ahí, basura. Claro. La que le hice, papá. Que hizo, que esto que él hizo. Hay que aprenda, hay que aprenda. Vete a dormir, vete a dormir ya. Que ya es tarde. Vete a dormir que ya es tarde. Vete a dormir que ya es tarde. Vete a dormir. Outta me, outta me. Vete a dormir. 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 Ah, no. Vete a dormir. Vete a dormir. Es que lo que me va a reír es que la perra le perqueo esto un láser y todo Y así dice que no he vivido Ay papá, este es aquí relajadito Bro, pero que tal Uy papi que campero No, estoy corriendo por el mapa de los relajaditos Llamonos en el medio, lo que te gusta No puedo creerlo bro, que suerte tiene este tipo No, no, eso no, que es eso, que es eso No, 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 vamos a ver, vas a hacer trampa No, ven como hace trampa Uy que tramposo bro, que tipo tan tramposo Uy no, que cochina bro Que cochino, que cochino bro, que cochino No, una ratota, una ratota bro Íbamos 29, íbamos 28, 28 28, 28 y me mata a puño Uy no, vaya a dormir que está muy tarde No, una ratita, una ratita Pero relajado, relajado Sabes que practica para la siguiente bro Vaya a dormir, vaya a dormir Practica para la siguiente que te la dejo bro Aunque hiciste trampa Aunque hiciste trampa, sabes No, aunque hizo trampa Venga 28 Aunque hizo trampa, pero relajado Se la dejamos, se la dejamos No, no fue trampa Ay que yo me voy a pasar una historia mi jueguito Bueno, a dormir pues, a dormir, a dormir A la rata, chao pues Oye A la hora